hola amigos como están les habla marisol y hoy vamos a comenzar a realizar nuestro segundo juego interactivo en powerpoint el abecedario ahora si tú deseas descargar la base para hacer este juego en la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas hacerlo y ahora vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra presentación o nuestro juego para que al momento de hacer clic en una parte o en cualquier parte de la diapositiva al momento cuando estemos ejecutando esta presentación no nos lleve a la diapositiva siguiente y para ello vamos a ir a la barra de herramientas donde dice presentación con diapositivas y vamos a seleccionar acá donde dice configurar configuración de la presentación con diapositivas seleccionamos se nos va a abrir esta ventana de aquí vamos a seleccionar donde dice examinada en exposición pantalla completa y vamos a poner a aceptar ahora vamos a configurar o vamos a insertar un botón de acción para que pueda acá en esta equis cerrar nuestro juego y en este botoncito podamos ir a la actividad para ello vamos a seleccionar primeramente este botón de cerrar el juego y vamos a ir a la barra de herramientas insertar y vamos a seleccionar acá donde dice acción se nos va a abrir esta ventana que es la de configuración de la acción y vamos a poner hipervínculo a y seleccionamos fin de la presentación y vamos a poner aquí aceptar ahora vamos a hacer lo mismo con el botón que nos va a llevar a la actividad lo seleccionamos para de herramientas acción hipervínculo a y buscamos donde dice diapositiva y vamos a seleccionar la diapositiva 3 que es la que sigue y vamos a poner a aceptar y vamos a poner acá a aceptar ya tenemos listo esto que son los pasos básicos para nuestro juego ahora mira vamos a ir a la primera diapositiva y vamos a configurar las transiciones en este caso acá vamos a ir a la barra de herramientas transición y vamos a poner que acá que nuestra diapositiva avance a la siguiente después de y vamos esta parte que está seleccionada la vamos a desmarcar y vamos a seleccionar después de y vamos a poner acá 0 segundos y listo vamos a hacer lo mismo con la diapositiva 3 transiciones desmarcamos donde dice el hacer clic con el mouse y vamos a marcar después de 0 segundos entonces ya tenemos listo el segundo paso y ahora vamos a agregar las animaciones a estas que son las letras seleccionamos la letra vamos a la barra de herramientas animaciones y vamos a buscar esta animación de entrada que es de rótula vamos a ir acá barra de herramientas nuevamente seleccionando la letra a que es donde agregamos la animación intervalos inicio y vamos a poner que inicie la animación con la anterior y con un retraso de un segundo ahora seleccionamos nuevamente la letra a y vamos a copiar esta animación y la vamos a poner en la letra b y solamente vamos a hacer lo siguiente donde dice intervalos a la barra de herramientas retraso y vamos a poner dos segundos nuevamente seleccionó esta es la letra b con la animación y lo voy a copiar y lo voy a pegar a la letra c y solamente vamos a configurar el tiempo un retraso de tres segundos seleccionó la letra c copiar la animación y la vamos a agregar o pegar en la letra d ahora acá solamente vamos a cambiar el intervalo en este caso el tiempo un retraso de cuatro segundos y ya tenemos lista nuestra primera lección y vamos a ver entonces ya como nos va a quedar nuestro juego ahí tenemos aquí tengo que avanzar a la diapositiva siguiente que en este caso era la diapositiva 3 pero como esta transición no dura nada me salta en forma automática a la diapositiva 4 nuevamente mira vamos a ir a nuestro juego y lo vamos a cerrar y vamos a continuar en la siguiente lección ya que aún nos falta configurar la actividad y lo vamos a ver y lo vamos a ver Gracias.